...que se vayan y no se vayan, para todos los que volvieron, pero ya se tienen que volver a ir, para los que están lejos, que no pueden venir, para todos los que les fue. Cuando despiertan mis ojos y veo, que sigo viviendo, aquí en el Perú, emocionado y gracias al cielo, por darme la vida, aquí en el Perú, eres muy grande y lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo los colores y están mis amores contigo, Perú, somos tus hijos y nos diremos, y al principio partimos contigo, Perú. Unida a la costa, unida a la tierra, unida a la selva contigo, Perú como amor, unido el trabajo, unido el recorte, unidos el norte, el centro y el sur, a lucharme hermanos, que somos hermanos, que se haga victoria, nuestra gratitud. Me quedaré la vida y cuando Dios muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Me quedaré la vida y cuando me muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Me quedaré la vida y cuando mi amor, me quedaré, me quedaré la vida, me quedaré la vida y cuando me quedaré la vida, me quedaré la vida, a lucharme de mi pecho, a lucharme de mi pecho, a lucharme de mi pecho, yo me llamo Perú, por mi raza es peruana, mi vida es peruana, Por sangre y alma, pinto los colores de mi padellido Les toca a ustedes reventar este lugar Yo sé que están cansados, tienen sueños, tienen hambre Quieren irse, me odian, me detestan Pero hay que gritar para reventar este lugar de amor, de paz, de armonía, de respeto ¡Yo también! ¡De amor de Dios! ¡Oiga! ¡Dónde va a liar! ¡Dámele que no lo haces, de armonía, de respeto en la luz de la luz! ¡Yo me da amor de Dios! ¡Una piedra, se perdió la nación! ¡Y por las cantidades, llenando los mismos colores de mi padellido ¡De amor de Dios! ¡Ey, oh! ¡Ey, oh! ¡Ey, oh! ¡Una piedra, se perdió la forma! ¡Ey, oh! ¡Gracias! ¡Gracias!